En este programa hemos estado haciendo un recorrido por quienes han levantado la mano para quedarse con la dirigencia nacional del PAN, ahora que se va Marco Cortés, y tenemos en la línea, le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Adriana Dávila, ella fue senadora del PAN y aspira a dirigir este partido. Gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. ¿Debe seguir la alianza del PAN con el PRI? Por supuesto que no, ese es un planteamiento que yo hice desde hace mucho tiempo, Carlos. Es muy importante entender el daño que ha hecho la falta de identidad en los partidos políticos y especialmente en Acción Nacional, y es muy importante entender que eso lo que hizo fue dibujar la propia propuesta de la oposición ante lo que estamos viendo en esta cuarta transformación. ¿Qué hicieron mal Marco Cortés y Xochitl Galvez en este proceso que acaba de terminar? Me parece que decirlo solo a votar pronto sería una irresponsabilidad de mi parte, pero sí hay muchas cosas que deben corregirse. Cuando la democracia interna del partido se canceló, Carlos, que por cierto no es de ahora, y por supuesto que se potencializó con Marco Cortés, evidentemente las estructuras partidistas, los militantes de los partidos, concretamente de Acción Nacional, no encontraron una representación clara, no supimos cómo se hicieron las designaciones, no había criterios ni democráticos ni nada por el estilo para elegir a los aspirantes, y bueno, solo fue una repartición de espacios, de cuotas e incluso de posiciones que avizoran incluso temas de corrupción. Eso me parece que es fundamental entenderlo, no podemos repetir ni reeditar la historia. Y en el caso de la campaña yo he sido muy clara y contundente de decir que debe haber una revisión concreta de lo que sucedió en la campaña, desde quienes coordinaron hasta la forma en la que nos coordinamos entre tantos grupos distintos. No hubo una línea muy clara ni del mensaje ni de la propuesta, pero creo que hoy, Carlos, lo más importante de este primer análisis que debe hacerse escuchando a muchos y muchos mexicanos, miles de mexicanos que debemos escuchar, no solo lo que ya escuchamos en las urnas que fue escandaloso para nosotros, que además es un gran reclamo que nos hacen los mexicanos, pues es como partimos, insisto, de la reconstrucción. Y eso nos obliga a voltear urgentemente la mirada a los municipios y a los estados. Mientras se siga centralizando la política electoral y la propuesta política pública solo en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y no se voltea a ver la célula básica que es el municipio, la conformación de los subcomités, de los comités, de los grupos que se han adueñado del partido en cada entidad, mientras sigamos viéndonos el ombligo, el resultado va a ser el mismo. Necesitamos urgentemente una propuesta y una oposición que esté acorde a la exigencia que nos hicieron los que votaron por nosotros, pero especialmente los que hicieron los que no votaron por absolutamente nadie. ¿Alejarse del PRI y acercarse a MC como opción de alianza electoral? Bueno, hay quienes le apuestan a una u otra opción. Yo lo que quiero es que le apostemos en principio a nuestra reorganización, porque no podemos partir de las alianzas con MC o con el PRI o con quien sea. Tú recordarás, Carlos, cuántos años llevamos haciendo alianzas. Lo empezamos a hacer en Chiapas, lo hicimos en Oaxaca, y el único resultado que tuvimos, igual que en Sinaloa o en Tlaxcala, y el único resultado que tuvimos es que nos quedamos sin nada. Perdimos partido, perdimos identidad. Esos estados, por ejemplo, ahora están en grave riesgo. Quien quiera y pretenda dirigir al PAN, que es además la apuesta que yo estoy haciendo, debe conocer el país. No puedes entrar todo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una forma de ver las cosas, pero el país se ve de manera distinta. ¿Tienen méritos para escalar a una posición de ese nivel, la dirigencia nacional del partido político de oposición más relevante del país? Agradezco, por supuesto, la pregunta. Y te digo, además, que no solo los tengo, lo he demostrado con mi trayectoria. Por supuesto que estoy luchando incluso contra esos prejuicios que se generan de quién está detrás de mí. Está detrás de mí 30 años de militancia, de trayectoria política. He sido senadora, candidata, gobernadora, diputada. No creo que esta pregunta se le haga, por supuesto, a algunos varones de mi partido, cuyos méritos están a la vista en los resultados pésimos que tenemos. Mi currícula es igual de importante. Y creo que uno de los... Pero no, dejo un exajo con mucha claridad este tema. Si Xochitl Galvez estuviera en la línea y me dijera, oye, pues yo quiero ser dirigente nacional del PAN, yo no le estaría haciendo la pregunta sobre los méritos. Si me lo dijera Josefina Vázquez Mota, otra panista muy conocida, si me lo dijera alguna exsecretaria general del PAN en términos de esto, no estaría yo haciendo esa pregunta. Es decir, esta no es una pregunta sexista. Es una pregunta de mucha gente que no sabe quién es Adriana Dávila y me imagino que usted lo tiene muy estudiado. A diferencia de personajes como Damian Cepeda, que ya fue dirigente nacional del PAN, fue coordinador de los senadores. Jorge Romero, otro de los que está levantando la mano, que ha estado también en la primera fila, ha sido coordinador de los diputados. Por eso hago la pregunta. No es un tema sexista, es un tema de cuál es la trayectoria de un personaje que levanta la mano y que tan nos lo estamos tomando en serio, que le estamos haciendo esta entrevista. Te lo agradezco y por eso inicié agradeciéndote, porque me permites evidenciar justamente lo que significan los temas meritorios. Tú dices, por ejemplo, tú un día Damian Cepeda, que ya fue secretario general del partido, o dices de un marco... O dirigente, ¿no? O fue dirigente, ¿no? Sí, claro. Bueno, fue secretario en funciones de dirigente, y acabas de dar con el tema. Es decir, en mi partido, lamentablemente, el reto que tenemos las mujeres de acción nacional es estar demostrando cada ratito qué es exactamente nuestra trayectoria. Yo he estado en la lucha, en la defensa contra los feminicidios, he estado en la defensa contra las personas, he estado... Y mi trabajo ha sido público, incluso en el mismo partido, pero la visibilidad que tienen los varones en muchos casos de mi partido pues es muchísima más fuerte, muchísima más visible, porque además son empujados entre ellos. A mí me está tocando justamente abrir espacio para esas mujeres que hoy, insisto, tenemos que estar demostrando a cada rato. Mi trayectoria ahí está, Carlos. Evidentemente, los espacios públicos, y creo que esa es una revisión que tendríamos que hacer todos, y no lo digo solo por mi género, lo digo también por la lucha territorial que hoy he venido dando. He sido dos veces candidata a gobernadora y créeme, vengo de un estado en donde abrir estos espacios cuesta muchísimo trabajo. Había quienes, incluso me señalaron hoy, Adriana, porque además dentro del partido yo he tenido un trabajo ya de hace mucho tiempo. Pero bueno, generalmente la pregunta que se nos hace a nosotros es quién está detrás de mí. Yo te responderé con toda claridad, Carlos. Detrás de mí está mi trayectoria, mi trabajo, mi origen, mi esfuerzo, mis resultados que están a la vista y que obviamente en la potencialidad que debe dársele a través de los medios de comunicación, pues se centra justamente en este escenario que pareciera ser solo se tiene a quienes han sido visibles. Lo único que te puedo decir es que lo visible de muchos de ellos es justamente la derrota y los resultados que son pésimos. Y ahí está. Creo que por eso la cuarta transformación también tiene una ventaja sobre nosotros, que ellos perciben evidentemente que hay cosas que tienen que reconstruirse desde la base. Y yo lo que estoy pidiendo, y cuando me permitas, por supuesto, platicar contigo en algún otro de estos espacios, te podré decir con toda claridad, no solo que puedo hacer esta reconstrucción del partido, que estoy convencida de que mi perfil es justamente en este momento lo que requiere el partido, porque mi perfil es territorial. Mi perfil ha sido desde hace mucho tiempo estar cerca de las causas de las personas, no solo de los, llamemos de los acuerdos partidistas, que es lo que hoy se ha tenido. Y si tú revisas esto, pues por eso todos los perfiles nos vemos pequeños, entre comillas, ¿no? Y además este comentario, déjame decirte, yo lo he recibido de hace mucho tiempo, lo recibí de Emilio Gamboa cuando pretendí ser presidenta del Senado de México. Recibí ese mismo comentario cuando intenté ser presidenta de la Cámara de Diputados, pero yo estoy convencida de que las fortalezas de mi perfil, de mi trayectoria, de mi esfuerzo, son las que hoy requiere Acción Nacional. ¿Y qué piensa de Damián Cepeda y de Jorge Romero por hablar de dos figuras que están ahí levantando la mano? Yo más bien diría que piensa el resto de los que los conocemos, ¿no? Esa es la pregunta que deberíamos hacerle a los panistas. Yo creo que las dirigencias deben llegar con dos elementos. Primero, entender que jugamos con las mismas reglas todos. Y además que ojalá ya estuviéramos en el piso parejo. Segundo, que a este partido, y especialmente a la oposición de este país, no les sirve en perfiles que están ya evidentemente señalados, que cuando alguien llega ya señalado a la dirigencia de un partido político, la interlocución con el gobierno es evidentemente una interlocución debilitada. Es más, ni siquiera sería interlocución. Sería justamente el señalamiento de por qué no acordar con la oposición. Entonces, estamos en un descrédito que, por supuesto, no le conviene, no solo al Partido Acción Nacional, no le conviene a la oposición en México, porque eso anula cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno actual. Segundo, hay quienes le apuestan a las coaliciones, porque están entendiendo a este país como un asunto de acuerdos de élite. Yo estoy entendiendo a este país como un asunto de recorrer y recuperar las calles en el país. Eso me parece que es fundamental. Adriana Dávila, exsenadora panista y aspirante a la dirigencia nacional del PAN. Gracias por estos minutos y buenas tardes. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. Hasta luego. No olvides compartir nuestro contenido. Activa la campanita de notificaciones. Visita todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.